buenos días cómo están hoy es un vídeo más genial porque por fin voy a poner a sonar a tokyo como es ya llevo mucho tiempo sonando mal sonando con el exhausto original no me gusta la verdad y viene acá con mis amigos de república y pues también al lado está adict design vamos a mirar vamos a probar varios escapes ya les muestro lo que vamos a hacer les va a mostrar todo lo que vamos a medir lo que vamos a hacer qué decisión vamos a tomar para probar qué sonido realmente te quiero entonces acompáñenme bueno les voy a presentar a mis dos amigos acá queridos sergio saluda a la cámara y hola amigas está soltero no sé ya es casi casado además no le pueden caer a este marica si le pueden caer no tampoco ven perdón también está comprometido que ven a niñas ya está comprometidos bueno muchachos qué vamos a hacer con esta vuelta yo los adelanto lo que yo hice con ella es full system y el exhausto o sea la salida original entonces bueno lo que vamos a hacer es primero vamos a probar varias salidas sí o para qué vamos a probar varias salidas a ver con cual tamaño más que sonido llega a sonar muy duro podemos poner un catalizador ah ok no sea más que reducir así que el sonido sea más bonito más bonito eso me gustaría soy más de sonido bonito y no ruido si no sabe que me sienta chimba así y no lo hagan y vamos a probarlo con un debe de que de pronto con debe de que hay un carácter en la tubería un catalizador que es este que por acaso y una maya interna para que regule el sonido ya que es mucho mejor ok a ustedes ahí le van a hacer es como tratamiento de sonido a ver qué es lo que más nos gusta listo vamos a ver entonces nos vamos a desarmar esta vaina ya a ver cómo queda saliendo este bebé vamos a desarmar esta vaina ya a ver qué es lo que más nos gusta la cámara es lo que más te dará y desarmar este bebé así no 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 Bueno les cuento, ya tenemos los elegidos, Darwin tiene otra, bueno ya les lo muestro, vamos a medir estos todos, para saber que sonido es el que más me gusta, listo, ya les explica Sergio porque escogimos diferentes tamaños, porque tiene que ver mucho con el sonido, verdad? Te explico acá, estos son escapes más cortos con una recámara más grande, entonces el sonido va a salir prácticamente directo si no tienes el catalizador, digamos que el sonido es muy de autódromo, muy temprano. Muy duro, como para que la gente se vaya, este es muy similar al que tu tenías, si y demasiado duro, ese si brutalmente duro, este me imagino que baja un poquito, baja un poquito, o sea por el tamaño, entre más largo, más baja el sonido, o el alfa que es divino, o un tubro de ver, ese tubro de ver se ve re lindo, y esos ya hacen que el sonido sea más gruesito, y más abajo, más para la ciudad, ya nos vamos entendiendo, digamos un sonido ya más bajo, algo así como un R77 o un Raceline, listo, el R77 cual es, es este? Es este, es este, ok, entonces este tiene una recámara un poco más, claro, mucho más larga, más reducida, exacto, entonces el sonido de sí mismo va a cambiar, ok, listo. Yo creo que yo, o sea sin saber como suena, yo creo que me inclinaría al resto por el alfa y por ese negrito, o sea por este, uy ese se ve re bonito, se ve muy chévere. Yo creo que el sonido que más te va a gustar es este, sí, es el que más, bueno es que ustedes ya saben bien como es que suena, listo, entonces vamos a probar y ustedes, obviamente ustedes también van a escucharla. Bueno lo que vamos a hacer es, vamos a probarlo todo así con esta boquilla, será muy similar al que tenía. Vamos a probarlo todo así con esta boquilla, vamos a probarlo todo así con esta boquilla, ya me voy a probarlo todo así con esta boquilla, vamos a probarlo todo así con esta boquilla. Vamos a ver este, que tal suena? Allá va? Si, vamos a probar. Suena muy parecido. Este es en, ¿en qué? Este es totalmente en titanio Titanio, se no pesa nada Ese es un bebé, ¿no? Ese exhausto es un bebé Yo tengo una pregunta, digamos un ejemplo que me gustara este Y quiero que suene un poquito menos ¿Eso se puede hacer? En la instalación, se puede poner un divi killer Pero el divi killer lo que hace es que varie el sonido Claro, lo cambia Entonces si quieres un sonido mejor, se puede en la tubería poner el catalizador que te había hecho Ah, ok, presidencial Super silenciador, bien chévere Vamos a ver el Alfa, el famoso Alfa Este es el que llevan todos los que tienen su sutilación Las SXS, ese es el que llevan Me gustó más el SXS el sonido Suena más bonito el SXS También traigo, vamos a decir, de la punta Ah, bueno, este trae un divi killer que se puede poner en la punta Ah, ok, que se puede bajar Ese es el bonus Igual suena duro Igual suena duro Igual suena duro Igual suena duro Ahora vamos por el R77 Es de los que más bonito suena Ok Porque en bajas suena repasito Sí, suena muy chévere Este suena muy bacano Va ganando Porque no está tan duro Y sí suena lindo Uy, marica Estos dos suenan re bien Ahora pon de una a esta O sea, es el que nos gustó Pero este sí suena más duro Pero este sí suena más duro Más duro, claro Muy bien, hasta revoluciones Ahora pon este Uy, marica Ese es tan Entre este y ese No, ese, man Uy, ese suena muy bacano ¿Cuál? ¿Cuál te pareció? Aló bien ¿Cuál te gustó? Me gustó mucho el R77 R77 ¿Cuál es el R77? El de principio ese O sea, ese por sonido Me gusta mucho por sonido Y que digamos De pronto por el tamañito Te da un poco más de De salida O sea, el torquecito Es más compensado Es más compensado El torque y punto Marica, sí Porque por diseño No es el que más me guste Porque es el más grande Pero por sonido Está del carajo Así vienen dos capas De fibra de carbón Uy, no, claro Este suena muy bien Marica Es que se nota mucho La diferencia A los otros Exacto Y no, ¿en bajas o no? Señora gente Suena bien Señora gente Señora gente No le pareció re linda Ya probamos todos Como los Los que resaltan De toda su categoría ¿Sí o no? Me ilusionó un poquito Para esta moto El alfa Pensé que iba a sonar Más chévere Es que suena duro Suena muy duro Ese alfa Es bueno para La GSXE Sí Pero Sí Porque esa tiene un catalizador Chiquito Tiene un catalizador Tiene un catalizador Acá digamos Tiene un catalizador pequeño Por eso que suena rico En la GSXE Sí Ya yo le he leído Nos subimos El R77 Bien, nos vamos a ir de locos Vamos a probar otro Vamos a probar este A ver qué tal suena Ase también suena La chimba Siempre he tomado una decisión ¿Por qué será tan difícil, no? Ay, sí, está jodido Está jodido por el interno Hasta para mí Que no es mi motilla Ya está Todo está como Miren, esta sería La decisión Para acá no estoy esperando Opinar en vivo, marica O sea Cierto O sea que la gente me dijera Como no, ma chimba el de arriba Ma chimba el de abajo Cuando ustedes opinen Ya van a ver Cuál es montado Entonces Ya va para ahí Joder madre Listo Ya estamos con Dos competidores Fuertemente armados Está este Acra Dale Lo bacano Es que en mínimas No suena a nada Y está el R77 No caes el sonido No caes el sonido Si no en bajas En bajas está perfecto No jode para nada Lo que vamos a hacer ahora Es que la moto se tiene que quedar Porque tenemos que hacer la Cirugía La cirugía Entonces ¿Qué se le va a hacer? Bueno Digamos a ver Que se va a cortar Si, digamos La actuación antigua Se va a cortar desde acá Todo esto se va a ir En acero inoxidoble Esta curva Acá se va a hacer Toda con coditos Ajá Y soldadura Los coditos son Como lo bonito Que se vea Si, con esta misma Va a quedar algo así Con esta misma Soldadura O sea, con estos cordones O sea, que se vea expuesto Pero que se vea muy bien Exacto Va a quedar ahí Pero entonces Va a quedar todo Con el mismo diámetro De tubería Para que no nos afecte El tema De la salida Digamos De los gases Que los gases No comienzan a chocar Y que no se vean Estas arrugas Ajá Y nada Eso O sea, va a quedar todo En el mismo diámetro O sea, la instalación Super pro Exacto Listo Para que la gente sepa Digamos, si la gente viene acá Como yo Yo llegué a las 11 de la mañana Entonces uno viene a cambiar Lo primero que hacemos Es uno mirar el exhausto Se mira Pero entonces Digamos, en algunas motos Se puede probar En otras no Igual en otras motos Pues nosotros ya tenemos Vídeos, explicaciones Le preguntamos al cliente Cómo es el uso diario De la moto Ok Digamos, cómo lo utiliza Si lo utiliza de pronto Más para carreras Si lo utiliza para viajes Las asesoras ya Exacto Cómo es el uso Y la instalación Digamos, si alguien quiere venir Entonces dice Ay, bueno Yo no quiero dejar mi moto Yo, cómo se haría Ahí la vuelta Digamos, si la instalación Es un poquito compleja Se le dice Mira, se demora tanto tiempo Se hace así, así, así Tendrías que dejar la moto Y si no, se entrega Digamos, si la traes El mismo día Sí El mismo día En la tarde o en la noche Se entrega O sea, que en mi caso En mi caso ¿Cuándo la tendría yo? Yo llegué hoy A las 11 de la mañana Entonces No, digamos Si ya Supiéramos Ya lo que vamos a hacer Si la hubieras Digamos, tipo 10 de la mañana El mismo día Te la puedo entregar Ah, listo Vale Pero digamos Como hicimos el proceso De probar De ver qué íbamos a hacer Y todo eso Ya se entregamos Hasta el próximo día Ah, listo Para que la gente sepa Y no es hacer algo Digamos, a las carreras Las carreras Si no, bien Listo, vale Entonces Ya nos vamos a ver En este video Vamos a pasar El otro día Y van a ver Ya cuando yo venga Por la moto Lo importante es que Ustedes van a ver Cómo va a quedar sonando Y cómo quedó la moto ¿Listo? Entonces nos vemos Mañana Chao Bueno, tengo que contarles algo Como no pude hacerles final Del video que ustedes Acaban de ver Les estoy haciendo Acá al final Obviamente Pero es para contarles Que no les voy a dejar Ver ni escuchar Cómo quedó Tokio Porque el video del jueves Van a escuchar Y van a ver Por cuál Exhosto Me decidí Lo único que les puedo decir Es que quedó Perfecta O sea, para mí Quedó más que perfecta Entonces el jueves Nos vemos Y se van a pillar Cómo quedó sonando Y cómo quedó Tokio En diseño Y todo listo Nos vemos el jueves Pilas ahí Pendientes 7 y 15 de la noche Chao Chau 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 Chau